¿Por qué se habían de perder tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, fuerza en mi vida y amistad Otra vez solo me quedaré, sin tu amor me moriré Si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor ¿Por qué se habían de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían de perder mi amor y tu amor? Siento en mi alma un gran dolor, fuerza en mi vida y amistad Otra vez solo me quedaré, sin tu amor yo me moriré Si no estás tu amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor 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 Si no estás yo me muero de amor